la querida. Vámonos, muchachos. ¡Qué vas! ¿Qué pasó, amigos? ¡Lengüita! ¡Lengüita! Pues nada perdido. ¿De una vez? Es viernes. Es una delicia. Y es uno de sus platillos favoritos. Charlie. ¿También Charlie te gusta? Me encanta. Y también aquí en todo el foro. Muchachos, ¿a quién le gusta la lengua? ¿A quién? A toda la banda. Oigan, pero ¿cómo ven? A mí me gusta siempre antojar. Y hoy viernes me gusta preparar siempre como si estuviéramos en casa. Ahí les va. Estos tacos de lengua se los voy a dar aquí a Charlie y a Gus. También, Sagi, te va a tocar el tuyo. No te preocupes. Fíjate que Sagi me dijo que no le gusta tanto. Hoy la va a probar para que cambies de opinión, mi rey. Soy virgencito. ¿En serio? A ver, ahí te va. Se ve sabrosón. Pero, virgen, ¿a qué te refieres? ¿Nunca la has probado? Ahí está. A ver, con limón. Ahí está. Para los hombres de esta cocina te voy a dar. Para los hombres de esta cocina. Sagi, no te voy a dar receta. Soplele un poquito. No, yo te estoy echando. A mí me gusta que las recetas se antojen primero. Me digan cómo está y de ahí nos arrancamos. ¿De dónde? Aprovecho, Gus. A ver, más. Salucita, mire nomás. Un duelo de lenguas. A ver quién es el más lenguón. Qué delicia. Qué delicia. ¿Tienes contenedor? Dice que sí. ¿Sí? ¿Ya ves? Ok, pues te lo pongo, te late. Te pongo toda la lengua al ratito. Delicia, delicia. Ahí está. Charlie, ¿qué tal? A mí también pongo toda la lengua. Todo te lo voy a poner, todo. ¿Sale? Bueno, no toda, vamos a compartir. Bueno, oigan, el día de hoy, miren a los hombres que tengo cocinando conmigo. Vamos a hacer, Sahir, ayúdame. La lengua es del músculo que me gusta muchísimo. Fíjense nada más, 17 músculos tiene la lengua, súper suave, magra. Consuman, por favor, lengua, que no les dé miedo. Yo ya la cociné, vamos a arrancarnos con la receta. Ya traje una adelantada cocinada. Mamás, papás, hijos, los que les guste cocinar. Tengo olla de presión, póngala 45 minutos en cuanto empieza la válvula, le cuentan 45 minutos. Después de ahí, si la vamos a cocinar en una cazuela normal, en el fuego, empezando con agua fría, cebolla, ajo, perfumar con laurel, como me dice mucho mi amigo Edgar. Gracias, Edgar, por tus consejos, porque hoy estamos compartiendo recetas. Hay que compartir recetas como todos los días y hay que cerrar la semana con broche de oro. Y hay que cerrar con todo, ¿estás de acuerdo? Y qué mejor que con una lengüita. Ahora, enséñala. ¿Se puede comer así? Ahí está, esto ya está cocido. Ok, lo que le vamos a quitar es lo siguiente. Ahí te va, ponme aquí la lengua, si fueras tan amable. Esta ya está cocida. ¿Es lengua de qué? Es lengua de res, Charlie. Y esto no se consume, o sea, esto se desprende fácilmente ya cuando ya está cocida. Ok. Y esto se lo vamos a quitar. Me encanta que estés aquí. No, es que a ver, según le apena cocinar. Ahí te va, mira. Pásale a Gustavo, porque traigo mis manos un poco pegajosas. Aceite, vamos a trabajar aquí a varias manos. ¿De plata? Esaquil, por favor, mi rey. Aceite. Aceite al sartén. Aquí, aquí estoy. Calor bastante alto, si fueras tan amable. Eso, sin miedo. Ahí estamos bien. Ya te pasaste, pero bueno. Muchísimas gracias. Y vamos a ir poniendo el entomatado. Entomatado, tomate, jitomate, cebolla. Entonces, vamos a agregar. Ayúdame. Gus, ¿le puedes agregar la cebolla si fueras tan amable? Eso, a manera generosa. Que no te dé miedo. Sin miedo, Gus. Eso. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Vamos a darle una salteadita. Una salteadita. Charly, me decía hace rato, es de mis ingredientes favoritos. ¿La cebolla? No, la lengua. La lengua me encanta. Es una de las partes más ricas. ¿Estás de acuerdo? Me encanta. Me encanta. Aparte, en las diferentes presentaciones, al vapor, cocinar. ¿En qué la cocinas en tu casa? ¿Presión o olla? Nunca la he hecho, la verdad. No, nunca la he hecho. Con hot cakes. Con hot cakes. Ahí está. Vuelvo a comentarles. La verdad, luego los trozos grandes de carne dan miedo. Claro. ¿No? ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo lo cocino, Mané? Y la lengua más. ¿Cómo lo cocino? Ya les dije. Puede ser en casa, en una olla, hora y media. O en olla de presión, 45 minutos cuando empiece la válvula. Estamos haciéndola entomatada. Viernes cerramos la semana con todo en la cocina, señores. Qué delicia. Ahí está. Dale una salteada. Eso, Zahid. Mira nomás. Repito, cebollita picada finamente. Después tenemos tomate, jitomate. Y yo ayer ya cociné unas papas. Charly, dime si o no, el recalentado Guzzi Zahid es lo mejor. Sí, hombre. Porque se potencializa. Como dice Yuri, qué bien saben las caricias tras la reconciliación. No sigas, que me enamoro. Ya nos tocará una reconciliación con la gente de allá afuera y abrazarnos todos. Vamos a darle ingresos, porque si no, se nos da tiempo. Jalapeño, ¿sale? Jalapeño. El jalapeño, a mí me gusta el chile. Quítale las semillas y las venas para que sientas la sutileza además del picante, Charly. ¿Sale? Ok, ok, perfecto. Después nos vamos a ir, ponle por favor dos moritas. No tengo moritas, dos chipotles de lata. Un morito, ¿sale? Perfecto. Y ahora sí, viene la parte maravillosa. La lengua aquí ya está cocida, ¿verdad? Aquí ya está cocida. Cártelo. Te voy a dar, Gus, la papa y se la vas a agregar. Ahora sí, aquí viene la parte hermosa. ¿Cómo corto la lengua? Si la lengua viene así, córtala siempre en forma transversal hacia la lengua, hacia su corte, ¿sale? Ok. O sea, de esta manera. Yo tengo aquí cuchillo. Acuérdate que el cuchillo tenga que estar filoso. Oye, ¿y se come absolutamente toda la lengua? Todo se come. ¿Toda la pieza? Todo, toda la pieza se come. Acá está, le estamos viendo. Nada de desperdicio. Nada se desperdicia. ¿Cómo te gusta a ti, aparte de esta entomatada? A la veracruzana. A la veracruzana. ¿A ti, Charly? Oye, a mí me gusta en todas las presentaciones, yo una vez tuve la oportunidad de estar en Brasil y la probé en una salsa verde con un chile especial que tienen por allá, una delicia también, ¿eh? ¡Qué rico! Es que la carne es deliciosa. Le tenemos como miedo por decir lengua y digo, pues sí, a lo mejor se ve medio grotesco al principio. Claro. Pero a la hora que lo pruebas, ¡guau! Bien rico, ¿estás de acuerdo? Y la verdad es que hace ratito les comentaba y le decía a Charly que es una de las piezas de la res, obviamente, que la lengua tiene 17 músculos y esto lo hace súper suave. Por favor, anímense a consumir lengua, es deliciosa. Y la otra, que es súper magra. Oye, ¿se consigue en cualquier lugar la lengua? Se consigue en cualquier lugar. Hay muchas carnicerías y saludos a mi carnicero oficial. Pero, si no la consigues fresca, Charly, Zahiro, Gus, lo que puedes hacer, sí se vale, cómprala congelada, súbela al refri o bájala, depende cómo sea tu refrigerador. Y en un día se descongela muy bien y ya la cocinamos como ya les di los tips. ¡Qué rico! Oye, ¿cómo estás? Oye, Enrique, hermoso. Gracias por invitarme. Ay, nada. Me voy a que te doy una mención comercial. Muchas gracias. Riquísimo. Muchas gracias. Te queremos. ¿Sale? Ahí va la lengua aquí. Aquí está. Sí, exactamente. Te esperamos para el recalentado. Muevele, si fueras tan amable. ¿Y qué creen, chicos? Con lo que se cocinó la lengua, guárdelo. Se hace mejor. Porque le vamos a agregar aquí un poquitito. Con eso se hace el entomatado. ¿Ok? Ven empezar a soltar todos sus jugos. El tomate, el jitomate, la cebolla. Perfumen con laurel. Si no tienen laurel fresco como yo aquí, puede ser el seco. ¿Sale? Un poquito de pimienta. Sabe bien rico. Laurel. Su sal de grano. O pápalo. Si no tienen la de el pápalo. Exactamente. Sartén. Y como siempre, presumo. Sin maíz, no hay paíz. Unas buenas tortillas. Yo lo hice, como me sugirió mi amigo, chef. Besos, Edgar. Te queremos, Edgar. Con sopecitos. Pero vamos a hacerlo en tacos. Váyanse formando, chicos. No, no, no. No se formen, chicos. Ahí está. Y el sope. Esta receta la van a tener en las redes de Sal y el Sol. Ya tenemos fila aquí, ¿eh? Oye, pero Anitta está más puesta que un calcetín, ¿eh? Aquí estoy, de primerita. Oye, Maritza, ¿qué no desayunaste o qué? Yo tengo una pregunta, chef. ¿Cómo saber si la lengua está buena? Ah, ¿cómo saber si la lengua está buena? Pues comiéndotela. Bueno, la abren, la huelen y obviamente tiene que oler a carne. ¿A eso te referías? Sí. Ok, a carne. Sabes que, Anitta, no te puedes quedar así. Déjame decirte. Lo que te podría fallar es que no la descongelaras bien, pero cualquier lengua es rica. Gracias. Este viernes cerramos con todo. Gracias. Estuvo rica. No, no, no.